como el caso también de Américo Vespucio, que es el personaje que ha dado, vamos a decir, de alguna forma, el nombre del continente en la actualidad. América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica y Iberoamérica son otras variantes de parte de los países, habla española, portuguesa, francés y otros. En el caso también histórico, vamos a decir, el nombre de Abiyayala, el nombre con el cual ha nacido este continente. Hemos mencionado la geografía física, parte de lo que va a ser la orografía, el estudio de los terrenos o de las tierras, como hemos mencionado. Hemos mencionado las cordilleras, las montañas, los cerros, las sierras, los montes, macizos, mesetas, etc. Hemos especificado la montaña más alta, por ejemplo, de América del Norte, el monte Denali. Hemos especificado también la cordillera, la única, dentro de América Central y el Caribe. Y el otro detalle que hemos mencionado también va a ser el caso del volcán más alto, en este caso, la elevación más alta que va a llegar a ser un volcán. El Tajumulco, que mide 4.220 metros de altitud, habíamos dicho. Otro de los detalles importantes también, las Antillas. En el caso de las Antillas, el arco insular desde Venezuela a Florida, habíamos mencionado, que es una área muy pequeña, en realidad, de toda América, pero también que tiene varias características similares a las de otros continentes. Otro detalle va a ser América del Sur. En el caso de América del Sur, hemos mencionado, y vamos dando los detalles a partir de acá. Al oeste del continente sudamericano se encuentra la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes justamente tiene que ver con estos países que hemos mencionado. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Argentina. Hemos mencionado estos países, son siete por los cuales va a ir pasando justamente la cordillera de los Andes. La longitud, 7.240 kilómetros desde Venezuela hasta la Argentina, y hemos mencionado también la anchura de la cordillera, aproximadamente 300, dijimos. No todo va a ser 300, va a haber lugares un poco más pequeños como 280, 250, dependiendo. Y la altura promedio también es de 4.000 metros cada una de las montañas. Otro de los datos interesantes va a ser la montaña más alta del continente americano, que va a ser el Aconcagua. Hemos mencionado 6.962 metros de profundidad, perdón, de altitud. En el caso de los metros sobre el nivel del mar. En el caso también está ubicado el cerro Aconcagua, en Argentina, mencionábamos, en Mendoza. A partir de aquí, compañeros, vamos especificando el tema del día de hoy. ¿Qué tiene que ver con las cordilleras de los Andes? Es decir, la cordillera de los Andes va de siete países, dijimos, y dentro de esos siete países justamente está el caso de Argentina, como ya lo mencionamos, Aconcagua. Pero también está Chile, Chile, Nevado, Ojos del Salado. Nevado, Ojos del Salado. Fíjense, es la montaña más alta de Chile, mide 6.890 metros de altitud. Está a 100 más o menos 100 metros de altitud, un poquito más pequeño que el Aconcagua. El tercer, la tercera montaña más alta de Sudamérica, el Nevado, Huascarán, que está en Perú, que es la elevación más importante de ese país, 6.557. Y el que nos interesa a nosotros, Bolivia. Bolivia, el Nevado más alto que tiene este país es el Zahama, con 6.540. Hay otros datos que dicen 6.542. Entonces hay que especificar a veces 6.542 o 6.540, un poquito alrededor de dónde va. El caso de Ecuador, el volcán Chimborazo, con 6.285, es más inferior que el caso boliviano. Colombia, el Nevado del Huila, que tiene 5.000, más pequeño todavía. Venezuela, el pico Bolívar, que tiene 4.980, casi 5.000, más pequeñito todavía. Esas son las montañas de cada uno de los países por donde pasa la cordillera de los Andes. Y es muy importante que los recordemos, compañeros, por si acaso les puedan preguntar. Aunque, como siempre les indico un poquito, no he visto, si no me equivoco, no he visto, o por lo menos no he escuchado de este tipo de preguntas, cuál es la montaña más alta de Perú o de Colombia dentro de la cordillera de los Andes. Pero, por si acaso, ahí está el dato. El otro dato importante de Sudamérica también tiene que ver con este punto que están observando, el caso del este. Es decir, dentro de los puntos cardinales, al oeste está ubicada la cordillera de los Andes, pero al este también existen otros. Son los macizos de Guayanas, que están ubicados casi al norte, en la parte este de Venezuela, si están ubicando ahí la cordillera oriental, macizos de las Guayanas, justamente dice. En el dibujito, no sé si lo están observando ahí. Se los amplío. Y otro detalle va a ser el caso del Mato Grosso también, otra área importante al lado del Brasil. En el caso del sur, es decir, al sur del continente sudamericano, existe la meseta brasileña, que es una elevación así parecida a la meseta que tenemos aquí en el altiplano. El Gran Chaco, que es otra área, no es una montaña por si acaso este detalle, el Gran Chaco es un área semidesértica, vamos a decir. Les digo semidesértica porque en realidad hay momentos en los cuales es casi, casi completamente desierto, es decir, los grados centígrados son hasta 50 grados centígrados a la sombra, pero hay momentos de lluvia, aunque sea una parte de desierto. Hay mucha lluvia. Otro detalle, las Pampas. ¿A qué se está refiriendo las Pampas? Entonces, las llanuras, las llanuras que existen tienen que ver con las llanuras de Argentina, pero también las llanuras un poco menos visibles, las de Venezuela. Ahí está. Esas son las dos áreas, entonces, acerca del sur. Otro dato importante que yo sé que le van a sacar capturita, islas de América. Las más importantes, en todo caso, no son todas las islas de América. Hay muchas islas en Centroamérica, en el Caribe, pero no las estamos mencionando porque son más grandes, vamos a decir, en algún caso. Son llenas de habitantes. En este caso, en algunos puntos, algunas islas no son completamente habitables. Ahí están las islas del Ártico Canadiense, por ejemplo, en el norte. Groelandia, que es una de las islas grandes del planeta. En el noroccidente, en otras palabras, al noroeste, las islas Aleutianas. En el sur, pues, en el caso de Chile, existe justamente una isla llamada Chiloé y Tierra del Fuego. Chiloé y Tierra del Fuego. Otro detalle importante va a ser al sureste, como están observando, las islas Malvinas. Como dice ahí en la pequeña lista, las islas Malvinas, por ejemplo, es una isla que le pertenece, entre comillas territorialmente a la Argentina, pero políticamente es de Inglaterra. Ha habido una guerra entre estos dos países, Argentina e Inglaterra, y pues Inglaterra venció en esa guerra. Y las islas Malvinas es perteneciente a Inglaterra hasta el día de hoy, o como se llama también, Gran Bretaña. En el centro, como ya les mencioné, de forma conjunta, las Antillas, en el Mar del Caribe, todas las islas que se ubican ahí, Cuba, Haití, República Dominicana, El Salvador, etcétera. Al oeste, las islas Galápagos. ¿En qué lugar específico se encuentra esto de las islas Galápagos? Al ladito, vamos a decir, del país llamado Ecuador. Es perteneciente, en realidad, a Ecuador, las islas Galápagos. Listo. De esa manera, entonces, esas son las áreas más importantes, hablando territorialmente del continente. Vamos al otro caso, inciso B, coloquen compañeros, hidrografía de América. En el caso de la hidrografía, vamos a ir mencionando los datos más específicos acerca de lo que es el continente americano en cuanto a los océanos que limitan al continente americano, pero también los ríos, los lagos y algunos otros detalles que vamos a ir mencionándolo también más adelante. Entonces, en el primer apartado de hidrografía, que es el inciso B, coloquen, número uno, océanos. Vamos a mencionar a los océanos, pero siempre y cuando los límites, no se olviden, chicos, los límites del continente americano. Entonces, anótense, al norte, como primer detalle acerca de los océanos, al norte, dos puntos seguidos, ahí al ladito le colocan el océano glacial ártico, tal como están observando en la imagen, fíjense, el océano glacial ártico, el océano glacial ártico. Otro detalle importante va a ser el caso del este. Anótense, al este está ubicado justamente el océano atlántico, al este el océano atlántico, como están observando justamente ahí, compañeros, el océano atlántico al este. Y finalmente, al oeste, finalmente les digo, porque solamente límite con tres océanos, el continente, al oeste el océano pacífico. Anótense, al oeste el océano pacífico. Listo, ahí está. Esos son los tres océanos que limitan justamente al norte, al este y al oeste, en esos tres. Entonces, fíjense, un detalle importante. En el caso del océano atlántico, donde dice la vertiente del Atlántico, y justamente la misma manera dice vertiente del pacífico dentro del mapita, ¿qué es lo que vemos al sur? Pues no hay ningún otro océano. ¿Por qué? Porque justamente tanto la vertiente del Atlántico como la vertiente del océano pacífico llegan y se unen los dos océanos en ese punto. Entonces, al final de cuentas, no existe un cuarto océano. Siempre tenganlo en mente, compañeros, al norte, al este y al oeste. Nada más. Al sur no existe ningún océano que limite en esa área. El otro detalle importante, vamos especificando los mares menores. Y un detalle, fíjense, esta imagen que la estamos viendo, tiene que ver justamente con el choque de los océanos Pacífico y Atlántico. Interesantemente, por efectos químicos de que una agua es más cálida que la otra, interesantemente, confluyen de esta manera. Una parte parece de un color y la otra parece de otro color. Como les vuelvo a repetir, esto es por efectos de la temperatura. En parte la temperatura es cálida en el océano Pacífico, si no me equivoco, y en el Atlántico es más frío. Entonces, por ese detalle, el choque de aguas, vamos a decir, entre comillas, hace que forme una especie de límite entre los dos océanos. Pero en realidad es solamente visible, porque en realidad las aguas se unen completamente, pero las partículas seguramente se notan de forma diferente. Ahí está. Ahora sí, vamos al detalle que les decía. Número dos, anoten compañeros, mares menores. Los mares menores. En el caso de los mares menores, hay tres tipos de mares. En el caso de estos mares menores que les menciono, son parte en realidad del océano Pacífico. Perdón, puede ser del Atlántico, puede ser del Ártico o del Pacífico, mejor dicho. Es decir, es solamente un límite específico del mar en relación a la Tierra, vamos a decir. Fíjense en un detalle, en la parte norte, ahí está el océano glacial Ártico. Entonces, en esa parte norte se ubica la separación de ese océano en relación a América. Y se divide de dos formas, fíjense. Tanto en América del Norte está el mar de Beaufort y el mar de Lincoln. Entonces, en esa área que están observando, donde tiene el nombrecito justamente de océano glacial Ártico, en esa área, se divide las aguas, vamos a decir así. Las aguas están divididas y una se menciona como mar de Beaufort y el otro, el mar de Lincoln. Otro detalle importante, nuevamente en el centro de América está ubicado justo el mar del Caribe o de las Antillas. En América Central, les vuelvo a repetir, lo que ya hemos visto hace momentitos atrás, la anterior clase también, el mar de las Antillas está ubicado justamente ahí donde está Cuba, República Dominicana, está Haití y otras islas de las Bahamas y otros. Y finalmente tenemos otro mar menor ubicado en el sur de Sudamérica. No es tan conocido, pero por si acaso anótenlo. El mar de Argentina, ubicado justamente en relación al país de Argentina, ahí está ubicado en el sur, el mar de Argentina. Entonces, de esa manera está distribuido los distintos tipos de mares menores. Mares menores justamente, Beaufort y Lincoln en el norte, en el centro el mar de las Antillas o del Caribe, en el sur el mar de Argentina. Vamos con otro detalle importante que tiene que ver con los ríos, los ríos de América. En el caso de los ríos de América, fíjense, saquenle una capturita, están los ríos de América del Norte distribuidos de esta manera. Mackenzie, San Lorenzo, el Bravo, el Yukon, el Mississippi, el Colorado, el Missouri, el Columbia. Y en el caso de los ríos de América Central, el Usumacinta, está el Segovia Ococo, el Patuca, Motagua, Grande de Matagalpa, los ríos de Sudamérica, Amazonas, el Río de la Plata, el Orinoco, Paraná, Paraguay, Uruguay, etc. Esos son los ríos de América, ubicados justamente en cada una de las áreas de la parte continental. Vamos con otro detalle importante, el caso de los lagos. También vamos a distribuirlo de la siguiente manera, como están observando ustedes. Los lagos de mayor intensidad, o los lagos, mejor dicho, de América del Norte, de América Central y de Sudamérica. Ahí están los nombrecitos. Son muy conocidos, en realidad, en el caso de América del Norte. Fíjense, son cinco los principales, igual que en el dibujito, el Superior, el Grom, el Ontario, el Michigan, el Erie, el Ontario. Otro detalle, en el caso de los lagos en América Central, son menos conocidos, pero están también ahí ubicados. Uno de estos lagos es el Lago Gatún, como están viendo, ubicado en el Canal de Panamá. Ese es un lago artificial, por si acaso, no es un lago natural, entre comillas, vamos a decir así, creación de Dios, sino que ha sido simplemente, vamos a decir, creado por el hombre para que se ubique las aguas y tengan la posibilidad de pasar de un océano al otro. Los niveles de agua, vamos a decir así, no son los mismos, entonces, por ese motivo es que se ubica de esa manera un lago que haga subir la marea, vamos a decir, para que varios barcos puedan acceder a la otra parte del continente. Lago en Sudamérica, los lagos, bien conocido, el Lago Titicaca, el Maracaibo en Venezuela, el Buenos Aires o General Carrera en la Argentina. Son también algunos de los lagos que los ubicamos en Sudamérica. Listo, compañeros, aquí, hasta ahí, habríamos terminado el detalle importante de cada uno de estos lagos, ríos y mares menores importantes en América. Como han observado, compañeros, es un poquito bien extenso porque tenemos que ir, en realidad, recordando varios nombres de cada uno de los sectores que ya hemos mencionado, América del Norte, América Central y Sudamérica. Ahora hay otro detalle importante que tiene que ver justamente con la otra parte de la geografía universal, vamos a decir, vamos ubicando el otro tema como título, coloquen, Europa. Entonces, ahí está, vamos mostrando la imagen también, compañeros. Con la presentación, como siempre, de la Fundación Ingenius, estamos viendo la materia de geografía. Servidor.